¡Investigación! ¡Ya que ya! ¡Ya que ya! ¡Permiso! ¡Permiso! Muy bien, y estas son las espectaculares imágenes que se registraron esta tarde durante el rescate de un empresario en el denominado Búnker de la Tortura. Esto ocurrió en Los Olivos. Estamos viendo ahí cómo la policía ha ingresado. El empresario se encontraba en el segundo piso de este búnker que podría haber pasado por una casa cualquiera en este populoso distrito de Los Olivos. No era la primera vez que esta banda había secuestrado a alguien. Me parece que era la quinta víctima, por lo menos, la información que manejamos o que maneja la policía hasta el momento. Habrá que seguir indagando. Algo ya se había apagado del rescate que se exigía. Pero, sin embargo, esta irrupción demuestra que sí, que la policía puede afuar, que de pronto hay que fortalecer la actividad de la policía, más inteligencia, dotarlos de más logística, más efectivos en las calles. Pero este ha sido un rescate exitoso. Vean ustedes las imágenes y todo el despliegue policial. Él todavía, él todavía se encuentra, digamos, en shock, ¿no? Está, digamos, en un momento emocionalmente muy afectado. El empresario, como es lógico, ahí lo está rescatando, la policía retirándolo, está vestido con este polo celeste. Y se puede ver lo que había en este denominado, repetimos, búnker de la tortura. Porque a ese nivel de violencia se está llegando para conseguir dinero fácil a través del secuestro de las personas. Candy Quispe se encuentra en el lugar y ella tiene información mucho más precisa para actualizarla a esta hora de la noche. 8.24, Candy, contigo. Adelante. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Estamos en la urbanización Villasol, en Los Olivos. Y lo que estamos viendo en pantallas es una casa de dos pisos que se había convertido en la casa de la tortura de una banda de secuestradores que mantenía en cautiverio a un empresario de 47 años. La víctima ha sido identificada como Hilario Porras Aquice, un empresario quien es dueño de una empresa de reciclaje. Él fue interceptado el día de ayer por unos sujetos armados en Puente Piedra quienes lo trajeron hasta este inmueble. Lo llevaron al segundo piso donde se había acondicionado todo para mantenerlo en cautiverio. Lo golpearon, lo mantenían maniatado y los secuestradores exigían una fuerte suma de dinero a sus familiares para su liberación. La familia, Mávila, logró reunir 20 mil soles. Así es. La familia, con mucho esfuerzo, logró reunir 20 mil soles y este dinero es lo que logra pagar a los secuestradores y fue gracias a esta transacción que la policía pudo dar con la ubicación de este búnker. El día de hoy, aproximadamente 12 y 30 de la tarde, los agentes de la división de secuestros llegan hasta esta vivienda. Hemos visto cómo irrumpe la casa. Ahí encuentran al hombre, a la víctima secuestrada, pero también a la banda de secuestradores. Sí, de los integrantes de la banda. ¿Qué información tenemos sobre ellos? Son cuatro sujetos de nacionalidad venezolana. Ellos formarían parte de la banda, los élite de los gallegos, una banda de secuestradores peligrosísima que ya había mantenido en cautiverio al menos a otros cuatro empresarios. Es decir, era su quinta víctima a quien lo secuestró y exigía una fuerte suma de dinero para su liberación. Precisamente nosotros, Mávila, hemos conversado también con el ministro del Interior, quien estuvo en horas de la tarde en este lugar, y asegura que a otros empresarios incluso les pidió mucho más dinero. Mucho más dinero, sí. Dos soles, cien mil soles, ciento veinte mil soles, y en este caso la familia logró reunir veinte mil soles para poder pagar a los secuestradores, y de esta manera se pudo dar con la ubicación de este llamado búnker o casa de la tortura, Mávila. Claro, fue una especie de seña. Y ahora, lo más preocupante. Correcto, el dinero que se entrega es una especie de seña para que finalmente la policía pueda dar con el paradero. Fue un trabajo de inteligencia que en este caso ha funcionado, pero no se olviden que en otros casos, en otros secuestros, también hemos mencionado cómo se negocia a las víctimas. Es decir, hay organizaciones que secuestran y luego la familia no tiene o no llega a reunir el dinero y lo que se hace es trasladar a otra organización, se vende al secuestrado. A ese nivel estamos llegando. En este caso ha sido un resultado exitoso. Enhorabuena, gracias a Candy por la información también desde Los Olivos. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. No ocurre ahora, pero vamos a regresar.